Pese a que en las últimas semanas los contagios van a la alza, la Secretaría de Salud de Nuevo León anunció que las medidas de restricciones en el estado permanecerán sin cambios, según lo dio a conocer el doctor Manuel de la Oca Basos. La salud es responsabilidad de todos, de todos. Hemos decidido en base a estos indicadores mantenernos igual, no tendremos restricciones. Sin embargo, si los contagios y las hospitalizaciones siguen incrementando, vamos a tener que tomar acciones de restricción. No queremos hacerlo, necesitamos su ayuda y su cooperación.